Muy buenas gente, al fin vengo a hablaros de la crianza en paldea. ¿Dónde quedará ahora que ya no hay guardería? ¿Cómo conseguimos a nuestros Pokémon competitivos? La crianza es la mecánica que nos permite obtener crías de Pokémon que ya tengamos capturados. Para conseguir estos huevos necesitamos dejar que un macho y una hembra compatibles se relajen en un picnic. Las crías siempre nacerán de la menor etapa de la especie de la madre. Antaño teníamos que utilizar inciensos para obtener a muchos de los llamados Pokémon bebé como Azurril o Jappini, pero ahora solo con criar a la madre adecuada recibiremos a ese pequeñín. El bebé nacerá de un huevo que se abrirá cuando caminemos con él y puede heredar varias cosas que podemos alterar, la naturaleza, habilidad, movimientos, el teratipo por desgracia no se hereda. Y lo más complicado, los genes, que nos vamos a sacar ahora mismo de encima. Estos genes, o Ips, pueden ir del 0 al 31 para cada estadística y afectan a su desempeño en combate y podemos comprobarlos con la función de juez que recibiremos si vamos a un centro Pokémon después de ganar el título de campeón. Si estás viendo este vídeo seguramente ya lo tengas. Si dice cogea un poco es 0 y si dice inmejorable entonces tiene un valor de 31, el máximo posible. También puede decir espectacular y entonces son 30, que no es perfecto pero casi. Y a nivel 50 hay muchas veces donde no hay diferencia entre espectacular e inmejorable. Por lo general vamos a querer que los genes de nuestros Pokémon sean inmejorables. Hay excepciones, como querer tener la menor velocidad posible para jugar en espacio raro, pero por lo general queremos la perfección. Si ya tenéis a un Pokémon y queréis usar a ese en concreto, podéis utilizar chapas plateadas. Las venden en el delibazar, pero también podéis conseguir bastantes yendo a incursiones de 5 y 6 estrellas. Si visitáis al señor EXTREMO de Pueblo Jozcailu, podéis hacer un entrenamiento EXTREMO a cambio de chapas plateadas o doradas. Con una plateada, potencias una estadística y puedes usar varias a la vez, y una dorada, aunque sea mucho más rara, las potencia todas. Antaño tenías que subir al Pokémon al 100 para poder hacer el entrenamiento EXTREMO, pero en Paladea sirve con nivel 50, mucho más accesible. Al hacerlo, no dirá inmejorable al juzgar sus genes, sino al máximo. Aplica como si sus estadísticas fuesen perfectas. Lo único negativo es que las estadísticas potenciadas por chapas no se heredan. Heredarán las originales. Pero volvamos a la crianza. ¿Cómo hago que mis Pokémon hereden los genes de sus padres? De manera natural, heredará dos genes al azar de entre sus padres, pero si le ponemos un lazo destino a uno de los padres, las crías nacerán con 5 genes heredados. Da igual a qué padre se lo des. Puede tomar el ataque de papi, la velocidad de mami... Pero hay un paso más allá. Podéis aseguraros de que tendrá algún gen en concreto si le ponéis un objeto recio a uno de los padres. Por ejemplo, con la pesa recia equipada en Grimmsnarl y un lazo destino equipado en Chansey, nacerán japinis que tendrán 5 genes heredados de sus padres, pero sí o sí los PS del padre. Hay otro objeto útil en esto, la piedra eterna. Al equipársela a un Pokémon, las crías heredarán siempre la naturaleza de ese Pokémon. Si ambos padres la tienen, entonces la cría heredará la naturaleza de uno de los dos. Por supuesto, solo podéis equipar un objeto a la vez en un Pokémon, pero tiempo al tiempo. Otro uso muy bueno para la piedra eterna es conservar las formas regionales. Si queréis criar a un Meowth de Galar, vais a tener que equiparle una piedra eterna, porque si no, os nacerán Meowths normales y corrientes. En casos de Pokémon con múltiples formas, como los Tauros o las Florgues, mantienen la forma del padre en cuestión. Podéis conseguir bastantes padres de muy buenos genes en incursiones de 5 y 6 estrellas. Y criando entre ellos, combinando un lazo destino y un objeto recio, no cuesta conseguir una reserva de buenos Pokémon con todos los genes perfectos que podéis usar para criar. Aunque algo que nos ayudará mucho son las incursiones de 7 estrellas. Los Pokémon de estas incursiones tienen todos los genes perfectos, y hasta la fecha todos han sido machos con buena naturaleza de diferentes grupos huevo. Ah, sí, los grupos huevo. Un Mook no puede criar con Froslass, y un Dondoso no puede hacer nada con una Espatra. Esto es porque cada Pokémon pertenece a uno o dos grupos huevo. Por ejemplo, Pikachu es del grupo huevo Hada y Campo, así que puede criar con muchos Pokémon tiernos como Snorunt, y con muchos Pokémon que parezcan más animales sin ser muy monstruosos, como Zangoose. En Wikidex.net nos dicen a qué grupo huevo pertenece cada Pokémon, aunque muchos se deducen fácilmente en cuanto entiendes cómo es cada uno. Hay grupos planta, bicho, volador, formado mayormente por aves, humanoide, mineral, amorfo, campo, monstruo, que son los que parecen un poco Kaiju de Godzilla, Hada y Dragón. Además están Agua 1, 2 y 3, que vienen a ser anfibios, peces y marisco respectivamente. Charizard es monstruo y dragón, Cinderace, campo y humanoide, y Greninja, Agua 1. Hay excepciones, los Pokémon bebés no pueden criar, aunque son muy pocos como Pichu, Azuril o Toxel. Tampoco los legendarios, ni las formas paradoja. Y Tito, alternativamente, puede criar con todo, salvo bebés, legendarios y paradojas. Sea macho, hembra o incluso sin género. Con Tito, podemos criar incluso a Pokémon como Magneton o Phalanx, que normalmente no podrían criar con nadie, o Tauros, que solo encontramos machos. Personalmente, veo que conseguir un Tito que sea legal y que tenga los 6 genes está un poco complicado. Por eso prefiero tener un par de deditos, pero mayormente, criar yo mismo a mis padres de buenos genes partiendo de Pokémon sacados de teleincursiones. Pero si tenéis suerte y encontráis uno que sea de confianza, adelante. Además, los Pokémon que vienen de diferentes entrenadores crían notablemente más rápido. Así que podéis intercambiar los padres de buenos genes o regalar los sobrantes de cría por intercambio mágico. Y así, no solo ayudamos a los demás, sino que nos ayudamos a nosotros mismos a obtener a más Pokémon que nos van a hacer criar mucho más rápido. Sin embargo, si ninguno de los padres es tuyo, en mi experiencia, tardan considerablemente más en criar. Y hablando de intercambiar Pokémon para criar, si os acordáis, existe el método Masuda. Un método que aumenta enormemente las probabilidades de eclosionar a un Pokémon variocolor. Para hacerlo, solo necesitáis que los padres sean de dos idiomas diferentes. Cuando tenéis a un Pokémon intercambiado, al mirarlo en el PC, os indicará de qué idioma viene. Así que es bastante fácil. Sumando eso al amuleto iris, las probabilidades para criar a un variocolor suben a una entre 512. Pero volvamos al kit de la cuestión. ¿Cómo acelerar el obtener huevos? Hay varias cosas que podemos hacer para criar muchísimo más deprisa. Si utilizamos un bocadillo, podemos obtener poder huevo que aumenta la rapidez a la que los Pokémon eclosionan. Aunque es posible obtener el poder huevo 3, para hacerlo hacen falta especias ocultas. Así que mejor preparar nosotros mismos bocadillos de plátano, mantequilla y crema de cacahuete, que ya nos da poder huevo 2, que se nota bastante. También podemos tomar la compota de hojas del restaurante de pueblo o vestura, como enseño en este clip, que además tenemos al lado un hueco perfecto para criar. Pero yo veo más económico hacer bocadillos. Y ya está. Dejamos a los Pokémon criar y dar vueltas por ahí. Me gusta sacarles la pelota para que se entretengan un rato y estén activos. Examinando la cesta, veremos si nos han dejado un huevito en ella. La cesta puede acumular hasta 10 cosas, que pueden ser huevos o a veces alguna valla o material. Y los huevos se envían directamente a las cajas del PC. Realmente es una cosa que puedes dejar haciendo mientras ves una peli o algo. De hecho, lo que veis en pantalla está sucediendo mientras escribo este guión. Recomiendo mirar la cesta cada minuto, más o menos. Y he aprovechado para hacer un pequeño experimento. ¿Afecta el número de padres a la crianza? Esplegatito es de los grupos huevo, campo y planta. Así que puede criar con Charina y Paumot. Mientras, Charcadet solo puede criar con el otro Charcadet del grupo humanoide. Y ha sacado un total de 25 Bonsuit, 19 Paumis y 20 Charcadets. Claramente importa más las hembras que los machos. Puedo saber de qué son los huevos mirando que las Pokéball coinciden con las de la madre. Pero, ¿os habéis fijado en cómo los de Charcadet sí que están en dos Pokéball distintas? Los Charcadet han heredado tanto la Ocaso Ball de la madre como la Lujo Ball del padre. Si dos Pokémon son exactamente de la misma especie, las crías pueden heredar cualquiera de las dos Ball. Si no, heredan solo la de la madre. Si crías Grumdito, la Pokéball será siempre la del otro Pokémon. Y la Master Ball no se hereda, da Pokéball normales. Otra cosa que hereda mucho de la madre son las habilidades. Aunque siempre hay algo de azar en la habilidad del Pokémon, la inmensa mayoría de huevos tendrá la habilidad de la madre. Ya hemos hablado de cómo heredan genes, naturalezas e incluso Pokéball. Pero aún queda algo más. Los movimientos. Si, por poner un ejemplo, criásemos a un tarúntula hembra con un nimble macho que sepa escaramuza, nacerán tarúntulas con escaramuza. Esto es lo que conocemos como movimiento huevo. Sin embargo, hay una nueva forma de obtenerlos en Paldea. Con una hierba copia. Si hacéis que uno de vuestros Pokémon olvide un movimiento y le equipáis una hierba copia, al sacarlo al picnic con otro Pokémon que conozca uno de sus movimientos huevo, lo aprenderá. Tal cual. Por ejemplo, para enseñarle Martillo Hielo a mi Tinkatón, tengo que ponerla junto a un Cravo Mirable que conozca Martillo Hielo. Y no pueden criar entre ellos. Pero han tenido un breve montaje de anime donde Tinkatón ha aprendido Martillo Hielo imitando a su compañero. Es una mejora enorme en comparación a la mecánica que había en Galar. Y nos permite mucha más flexibilidad a la hora de preparar a los Pokémon. Volviendo a los huevos que tenemos, ahora toca abrirlos. Nos los equipamos, los montamos en la Pokémon dura y... En Coraidón cabalgaré por la regi... Oh, eso ha sido rápido. En Paldea los huevos se abren mucho más deprisa. Podéis acelerar el proceso con Pokémon con cuerpo llama, combustible o escudo magma. Y circula por ahí el rumor de que ahora esas habilidades no funcionan. Pues he hecho el experimento y los huevos con cuerpo llama tardan más o menos la mitad en abrirse. Así que... sí, siguen funcionando. Ahora que está todo visto, ¿qué nos queda por decir? Pues... ¿Sale a cuenta criar? Tenemos chapas, mentas y hasta la hierba copia. Podemos hacer fácilmente a un montón de equipos enteros sin abrir ni un solo huevo. Pues yo digo que sí. Sí que sale a cuenta criar. Mayormente porque todos estos recursos que obtenemos de incursiones y pasando por la región cuestan un poco. Y aún así, muy muy pocos de mis Pokémon han sido criados por completo. Muchas veces me conformo con cuatro genes perfectos, una mala naturaleza o similares. Me es más fácil criar a este Impidimp y darle una chapa que conseguir cinco chapas planteadas y dárselas a uno recién capturado. Además, ¿no os habéis fijado? Podemos poner a criar a múltiples Pokémon a la vez. Así que podemos sacar huevos de varios Pokémon en una misma ronda de crianza e ir quedándonos con los que más nos gusten. La diferencia ahora es que, aparte de que sale más a cuenta, criar a medias y hacer pequeñas correcciones. Entre los Pokémon con tres tipos de incursiones, los Pokémon con emblema, los Pokémon que... ¡Ay, mira! ¡Esto es enorme! Criar ya no es la manera de tener Pokémon competitivos, sino una manera de tener Pokémon competitivos que complementa todo lo demás. Y tienes un montón de motivos para no criar a todos tus Pokémon. Ahora bien, ¿sabéis para qué sí sale muy muy a cuenta la crianza? Para obtener Pokémon variocolores. Ya lo he dicho, pero con el método Masuda podemos tener una probabilidad de una entre 512 de variocolor. Y podemos criar a cualquier Pokémon, menos legendarios y paradojas. Teniendo en cuenta que solo tenemos que pulsar el botón A unas cuantas veces cada minuto o así, no es como antes que tienes que hacer la conversación con la de la guardería y moverte y toda la pesca. Es literalmente una actividad ideal para acumular unos 70 u 80 huevos en lo que te dura el efecto del Bokata, que es poco más de lo que te dura un capítulo de una serie, o una cuarta parte de lo que te dura un vídeo de Rangu. Y luego, todos esos sobrantes de crías los podemos soltar por intercambio mágico, que ahora es mucho más rápido y cómodo que nunca, y podemos llevarnos auténticas joyitas que nos ayudarán a nosotros en crianzas futuras. Igual que hemos ayudado nosotros a otra persona a criar Pokémon. En conclusión, la crianza ahora ha recibido bastantes mejoras, pero aun siendo más cómoda que antes, es todavía más cómodo tenerlo como una mecánica complementaria, simplemente por lo exageradamente fácil que es entrenar y conseguir algunos Pokémon, y hacer retoques a los que ya tengas. El que puedas usar chapas plateadas a nivel 50 en vez del 100, es muestra suficiente de que ya no son esos objetos que tienes que reservarte y usar de manera muy excepcional y rarísima. Con todo esto, solo nos queda la guía de entrenamiento. Hasta entonces, paseando muy bien con vuestros Pokémon. ¡Chao!